¿Qué es la cultura francesa? Sí, pues nada, muy ilusionada y la embajada la verdad es que nos ha parecido preciosa y la visita pues muy interesante. Yo creo que Francia siempre va a ser un país hermano, siempre por la proximidad. Yo admiro una cosa de Francia que es esa tradición cultural y esa defensa de la cultura que hace Francia y que hace el gobierno de Francia y que lo ha hecho y que ha generado un consenso entre todos los gobiernos que ha habido, yo creo que eso está muy bien. Yo creo que siempre he estado vinculado a Francia ya en primer lugar por mi nombre porque yo me llamo Marcel, como tantos ilustres artistas y escritores franceses. Yo habité en San Paolo, yo soy periodista y me gustó mucho conocer la residencia del embajador aquí en Madrid porque Francia tiene una importancia geopolítica estratégica en Europa y aunque yo sea brasileño, me interesa el periodismo internacional. Entonces tener contactos, hacer fuentes aquí y en otros países es todo lo que necesita un buen periodista. Entonces para mí fue una visita muy importante. Como veía las embajadas anteriormente ha cambiado después de esta visita. Sin duda alguna ha sido una experiencia muy enriquecedora porque vimos, notamos cómo en realidad funciona desde dentro y sin duda alguna esto nos va a ayudar en el futuro como profesionales y como periodistas.